...los cuales, bueno, estos buscan hacer avances científicos que nos puedan ayudar a nosotros tomando ventaja de cosas que se encuentran en nuestro país, ya que nosotros queremos mostrar que Colombia tiene lo que se necesita. Entonces, tenemos los tardígrados. Los tardígrados, como había dicho Nathen, son animales extremotolerantes, los cuales pueden soportar grandes cantidades de radiación, y además de eso, pueden soportar temperaturas extremas, como extremo calor o extremo frío. Esto nos podría ayudar a nosotros, si lo utilizamos en los humanos, a soportar mejores cantidades de radiación en personas con vocación, en la gimioterapia, o también podría ayudar a los astronautas, los cuales tienen que soportar grandes cantidades de radiación cuando van al espacio, ya que no tienen la protección de la atmósfera. No, no en inglés. ¿Ah? No, no en inglés. No, no en inglés. Bueno, esto es... Bueno, esto es... Bueno, tenemos dos proyectos... Bueno, tenemos dos proyectos... ...que son... ...espanish. Y bueno, tenemos otro personaje, el cual es llamado Mauri, el cual nosotros podríamos utilizar para transformación en posibles planetas. Nosotros de verdad creemos que tenemos lo que se necesita para ir a otras planetas y poder salir a explorar otros mundos. Gracias. 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 Gracias.